Buen día, Carlos Parsons. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños para vos y para Cerillosa, ¿no? Muy buenos días, Sergio. Un gusto hablar con vos. No sé si me estás escuchando bien. Sí, sí, te estamos escuchando perfecto. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Una vez más, de vuelta, molestándote. Y bueno, la verdad que es un placer enorme. Más hoy para nosotros es un día festivo, es un día muy importante, ya que nuestra ciudad de Cerillosa está cumpliendo sus primeros 70 años. Carlos, estábamos viendo hace un ratito una publicación que hiciste en las redes sociales, un hermoso video, donde se habla, bueno, se recorre la historia, el potencial, la cultura de ese lugar, que va de Laguna del Toro a la actual Cerillosa, ¿verdad? Sí, la verdad que, si bien Cerillosa ahí está cumpliendo 70 años, nosotros tenemos una historia registrada de más de 120 años, ¿no? Es como decía el video, antes del 1900 ya había un movimiento económico, sin que estuviera instalado todavía el ferrocarril, ni siquiera la balsa, que fue una cuestión económica muy importante para un pionero en esta zona. Ya hay registros que en esa época ya había un movimiento social y económico, ¿no? No tan solo, no cultural, pero social y económico. Entonces, si bien nuestra ciudad es joven, con sus 70 años, pero históricamente es muy fuerte y tiene un potencial que no podemos dejar pasar por alto, más que somos nosotros los hijos de esta ciudad y que necesitamos saber de dónde venimos, ¿no? Carlos, cuando uno ve, bueno, las imágenes que has tomado vos desde lo alto y ves esos espacios de agua, uno recuerda lo que era toda nuestra zona antes de la llamada conquista del desierto y esas aguadas en toda esa época eran imprescindibles para el ganado y para la gente de toda esta zona, ¿verdad? Por supuesto. No nos olvidemos que la conquista del desierto estuvo por allá por el año 1879 aproximadamente y luego de 10, 15 años después, el que fue el general Roca fue presidente de la Argentina y él fue el que otorga los terrenos a los hermanos Senillosa, ¿no? Los hermanos Senillosa nunca vinieron a Senillosa, lamentablemente, por una cuestión a lo mejor de distancias o de otras cosas. Te quiero contar, como ya lo decía en el video, los hermanos Senillosa eran proveedores del Estado en lo que es monturas, carruaje, armamento, ¿no es cierto? En aquel tiempo era un negocio para ellos y el Estado muchas veces le pagaba con tierras conquistadas en esa misma usufructo de las armas y del carruaje y de las monturas. En este caso, estos lotes que adquieren los hermanos Senillosa fue en un remate, no fue a cambio de servicios ni de... sino que fue por una cuestión de un remate que se hacía de tierras que ya estaban conquistadas y no nos olvidemos que el Perito Moreno ya había hecho una excursión muy interesante. Cito aquí el Perito Moreno porque el Perito Moreno hace un estudio geográfico muy lindo y muy importante, no nos olvidemos que el Perito Moreno era Perito porque era Perito topógrafo y a la vez era biólogo. Y él en una de las excursiones que hace para esta zona, cuando va con sus escritos, dice que hay un gran valle con un potencial fértil muy importante entre las bardas o mesetas y el río Limay. Así es. Entonces, eran tierras ya muy codiciadas en Buenos Aires y en aquel viejo café El Molino en Buenos Aires se hacían estos remates que era el sistema que había, no era que era malo. Entonces, bueno, los hermanos Senillosa adquieren gran parte de tierras en esta zona. Y en este video, que es la primer parte, y le quiero decir a mis vecinos que por favor me esperen un poquito porque voy por la segunda parte ya después, donde vamos a hablar de los primeros pobladores. Pero como queríamos nacer desde una base, como hay que hacer todas las cosas, fue que se nos ocurrió con mi esposa hacer esta primera parte que sería la historia de la historia de Senillosa. Claro. Y hay un trabajo, hay un trabajo, uy, por ahí disculpame Sergio, no, no. No, lo que quería agregar, Carlos, es que justamente los hermanos Senillosa son los que donan los terrenos, el espacio para la construcción de la estación del ferrocarril. Tal cual. Aquí hay una persona clave que era Francisco Bueno, un español maragato, que se da cuenta de que hay un potencial económico muy importante con el tema del otro lado del río, que no nos olvidemos que no era Río Negro, sino que era todo un territorio, por eso es que había un solo gobernador, que era el gobernador Elordi. Había mucho ganado de aquel lado del río, que no se podía transportar acá y había que hacer este con bote y otras cosas. Entonces le pide al gobernador Elordi montar una balsa para hacer un sufructo económico de ella, ¿no es cierto?, con el paso de la ganadería. Y llevaba todo el arreo, lo llevaba hacia Neuqueno, Plotier, para poder cargarlo. Y ahí fue Francisco Bueno, quien le solicita a Ferrocarriles Sud, en aquel momento de los ingleses, en marzo de los ingleses, le solicita hacer una estación en Cenizosa, ya que tenía la balsa. Claro, la balsa de la española. Balsa España, le pone balsa España porque, vuelvo a repetirte, él era español, entonces le pone balsa España. Él pide a Ferrocarriles Sud, FC Sud, le pide hacer una estación en estos terrenos, que se llamaba Laguna del Toro. Pero eran los dueños de esta zona, eran los hermanos Cenizosa. Entonces él se encarga de hacer la gestión, los hermanos Cenizosa le donan a FC Sud, le donan el predio únicamente donde pasa el ferrocarril, porque si no FC Sud no montaba un ferrocarril en tierras privadas. Cuando FC Sud recibe la donación de esas tierras, arma la estación que se llamó Estación Cenizosa, en honor a la firma o a los hermanos Cenizosa que habían donado esas tierras. De ahí, de a poco, va desapareciendo el nombre Laguna del Toro, y se convierte en Estación Cenizosa de Cenizosa, o en Estación Cenizosa como la conocemos hoy, y que ya adoptamos ese nombre de hace muchos años, y por eso ya es el nombre nuestro, Estación Cenizosa. Es muy linda, muy apasionante la historia de Cenizosa, de la ciudad, de esta población, por allá por los años 1900, donde había una convivencia todavía con el originario de las tierras. Hay una historia muy linda que espero poder contarla en la segunda parte, que fue David Spinetto. Viste que hay una imagen que muestra la estancia La María, en arroyito. Bueno, esa estancia era de un empresario italiano, David Spinetto. David Spinetto hizo esta estancia, tenía cualquier cantidad de ganado, y como era un punto estratégico, no nos olvidemos que Arroyito divide las rutas que van para la zona sur, que sería Bariloche, Piedra del Águila, y la otra zona que va para Zapala y Chosmalal. Como era una zona de división, ahí hubo una estafeta postal o un correo, hubo una salita de primeros auxilios, hubo una comisaría, un juzgado de paz, y tenía mucho más, tenía mucho más cacerío, inclusive que Cenizosa. Cenizosa eran puestos dispersos y grandes corrales, ya que venía el ganado desde la zona de Cerro Policía, de todos esos lugares, venía Francisco Bueno, Valora y otro concesionario del ferrocarril, encerraban los animales, o sea, los tenían encerrados hasta que hacían el embarque. Y para la zona, ayer estuve entrevistándome con gente antigua del lugar, me dicen que el embarcadero, mirá, fíjate vos en esta anécdota, ¿no? El embarcadero del ganado era un atractivo para la gente del lugar, para los chicos, las chicas que estaban viviendo acá, les gustaba ir a ver porque había movimiento en esto, ¿no? Claro, claro, bueno, es que era el movimiento económico de esa época, es como los remates feria en nuestros pueblos de Provincia de Buenos Aires, de Santa Rosa, o de la zona de La Pampa, ¿no? Ese movimiento económico alrededor del ganado, también se observa en la zona de Junín de los Aldes, eso. Sí, no te alcancé a escuchar este, Sergio, disculpame. Que era el atractivo del movimiento económico de aquella época relacionado con la hacienda. Seguramente, seguramente, con la hacienda, y por eso mismo es que te quería contar que en Arroyito estuvo Estancia de la María, Estancia de la María tenía mucha ganadería y también tenía horticultura y algo de frutas, porque había traído unas bombas inglesas muy importantes que están también en las imágenes. También descubrimos con estos archivos históricos, y hay un historiador muy importante que no voy a dejar de mencionar, Hugo Milán, Agustín Hugo Milán, un baluarte, él vive en Plotier, ha hecho muy buena historia de Plotier, de la zona, la verdad que lo hace con una pasión y con mucha seriedad, porque en esto también, más allá, uno puede llegar a inventar muchas cosas, por eso tiene que citar las fuentes en las cuales uno se basa. Carlos Parsons, también, la zona de Cerillosa tuvo un gran impulso en cuanto a gente que llegó para vivir y un impulso económico con lo que fue la construcción de la represa del Chocón, porque la mayoría de los alimentos para la gente de la Villa Temporaria, la mayoría de la mercadería, iba y venía desde Cerillosa, también las familias vivían allí, ¿no? Sí, tal cual, es así. Te quería contar una anécdota que te va a gustar muchísimo. David Spinetto, en el año 1908, más o menos, 10, fue ahí el último enfrentamiento registrado entre el aborigen y el hombre blanco, ¿no es cierto? O la gente blanca o el huinca. Ahora, te lo quería contar rapidito, no lo quería dejar pasar. Spinetto se sentía amenazado en la estancia La María, él estaba en Buenos Aires, porque Spinetto es dueño de concesiones, hoy en día hay shopping, todas estas cosas, era concesionario de hacienda y de todo esto, en el mercado de barraca, en el mercado concentrado. Entonces, él contrata en Buenos Aires a 14, mirá vos la anécdota y tengo documentos, ¿no? Contrata a 14 rifleros, ¿no es cierto? Entonces, rifleros le compra 14 winchester y lo manda en el tren a cuidar estancia La María. ¿Qué pasaba con el aborigen? El aborigen iba y sacaba de lo sembrado y sacaba del ganado que él tenía, porque era lo normal que existía en ese tiempo. Bueno, fue así que hubo un enfrentamiento y el cual fue el último enfrentamiento del blanco, no por cuestiones de guerra y territorio, sino que un enfrentamiento por cuestiones de intereses y existió aquí, entre Cenillosa y Arroyito, donde está registrado ese último enfrentamiento. Carlos Parson, muchísimas gracias. Hermosa realmente la historia, la anécdota. Bueno, yo invito a la gente a visitar la página de Facebook de Carlos Parson, donde está este video, la primera parte, para ir entrando en la historia de lo que va de Laguna del Toro a Cenillosa. Queríamos llegar hasta allí para celebrar estos 70 años y agradecerte todo esto y esperar la segunda parte de ese video, Carlos. Sí, tal cual. Cenillosa, no nos olvidemos, se forma de esto y también, como vos dijiste, y es muy cierto, es la ciudad de la alegría, porque aquí es donde se confluyeron todas las familias de los distintos lugares del país, después que se hicieron las represas. Entonces, todas las represas trajeron familias donde se vivió de forma económicamente muy bien y hubo una alegría muy importante. Por eso yo lo llamo la ciudad de la alegría. No tendríamos que dejar pasar por alto que esto se formó de esta forma, ¿no? Así que, Sergio, te agradezco muchísimo. La verdad que sos un grande por permitirnos este espacio y poder compartir estas cosas tan hermosas, por lo menos para nosotros como cenizocenses. Gracias, Carlos Parson. Un abrazo grande.